Martes de la diecisiete Diecisiete Ava Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 del versículo 36 al 43 En aquel tiempo Jesús dijo a la gente y se fue a casa Los discípulos se le cercaron a decirle Aclararon la parábola de la cizaña en el campo Él les contestó El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino Las cizañas son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo La cosecha es el fin del tiempo Y los cegadores los ángeles Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema Así será el fin de los tiempos El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados Y los arrojarán al horno encendido Ahí será el llanto y el rechinar de dientes Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús mismo nos explica ahora la parábola que leíamos el sábado El de la cizaña que crece junto al trigo en el campo O sea es el mismo quien nos hace la humilia Dios siembra buena semilla El trigo Pero hay alguien, el maligno, el diablo Que siembra de noche la cizaña A los discípulos siempre dispuestos a cortar por lo sano Jesús le dice que eso se hará en la hora de la ciega Al final de los tiempos Cuando tenga lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña Entonces sí, los corruptos y los malvados Serán objeto de juicio y de condena Mientras que los justos brillarán como el sol en el reino de su padre De nuevo se nos recuerda que el juicio no nos corresponde a nosotros Le pertenece a Dios y lo hará al final Mientras tanto el bien y el mal coexisten en nuestro campo Parece la defensa de una comunidad que no solo tiene santos y perfectos Sino también personas pecadoras y débiles Nuestra comunidad no debe ser elitista Con entrada exclusiva para los perfectos Naturalmente según la concepción maniquea que solemos tener Nosotros seríamos de los perfectos o los justos Sino que en la iglesia como en el campo de la parábola Hay trigo y cizaña Y en la red peces buenos y malos Como nos dirá Jesús pasado mañana No nos deberíamos escandalizar demasiado fácilmente del mal Que nos parece ver a nuestro alrededor Y en todo caso hemos de ser tolerantes Con paciencia escatológica Al que peor le tendría que saber que haya aparecido cizaña en su campo Es al sembrador, es decir a Dios o al mismo Cristo Y nos enseña que hay que saber esperar Respetando la libertad de las personas Y el ritmo de los tiempos Dios sigue creyendo en el hombre A pesar de todo Eso sí, tenemos que discernir el bien y del mal No todo es trigo Y luchar para que triunfe el bien Y los valores que ha sembrado Jesús Y seguir orando Como Él nos enseña Venga a nosotros tu reino Y líbranos del mal o del maligno Convivir con el mal no significa aceptarlo Pero todo eso lo hacemos con un talante no violento Sino mediante Sin medidas drásticas ni coercitivas Con la fuerza de una semilla que se abre paso Y de un fermento que llegará a transformar la masa Según las dos parábolas de ayer Conscientes de que el juicio Rompió la cizaña Pertenece a los tiempos últimos Y no nos toca a nosotros Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Si te gusta Hijo y Espíritu Santo Crocuts Yiri Agradecimientos En esta ¿Nosta